Esta mujer convirtió a niños burros en genios. Marva Collins fue una maestra que se sentía frustrada por el sistema educativo en las escuelas públicas de Estados Unidos. Así que en 1975 sacó 5 mil dólares de su fondo de pensión y abrió una escuela en su propia casa. Se llevó consigo a niños que eran considerados pésimos estudiantes, burros, retrasados, y los trató como genios. Día a día les dejaba tareas y les ponía la máxima calificación. Ellos no podían creerlo, creían que estaba loca. Pero su estrategia consistía en aumentar su autoestima al inicio para que se motivaran. Descubrió que todos los niños que rechazaban la idea de aprender en el fondo eran niños inseguros. Cuatro años más tarde, Marva Collins logró que sus alumnos leyeran más de 20 libros en un solo verano y que más de mil niños considerados burros lograran entrar a las mejores universidades de Estados Unidos. Así es como pasó a la historia como una de las mejores maestras de Estados Unidos. Cuéntame, ¿qué opinas de esta forma de enseñanza?